hola a todos espero que estéis bien me ha mostrado y estoy del sur de francia y bueno ahora voy a hacer una reacción que pensaba que ya había hecho pero en la verdad después de haber buscado en mi canal de youtube resulta que no entonces lo que me voy a hacer es que voy a escuchar la canción llamada amor y lujo de adagio tour sabéis bueno ya he hecho como algunas reacciones podéis buscar directamente mi canal de youtube escribiendo monica naranjo de cotancia a todas mis reacciones de monica naranjo de ver en serio es la idea entonces si voy a escuchar amor y lujo y yo no puedo esperar en la verdad no olvidéis de seguirme en este canal de youtube de clicar en la pequeñita campañita o la pequeñita campaña adoro y también de si queréis evidentemente podéis también como seguirme en instagram pero aquí somos ojalá ojalá seamos pero somos muy cerca de los mil no y me falta como 30 suscriptores para alcanzar los mil entonces hacemos muchísimo no como siempre y la verdad no olvidéis también de dejar un pequeño comentario siempre respondo siempre doy un pequeño like si no si no doy un like es que pero la verdad leo todo pero a veces cuando esto es súper súper con prisa no no puedo dar un like directamente no entonces no os preocupéis veo todo y os gusta y sabéis me encanta mucho vale chicos y chicas podemos empezar vale creo que me acuerdo del jefe de orquestra no que tuve el que tuve que tuvo que tuvo el largo el pelo muy largo porque he hecho la reacción sobre usted pero no de amor y lujo me parecía que sí pero no o la gran pantera española está llegando puede quedar a juicio y tú ves a mis vídeos por favor sé que te amo muchísimo y 200 y como me me haces golpes de autores no es normal es normal porque es tu contenido y sí magnífico adoro la atmósfera fantástico ya no puedo cantar como ella ya no puedo no puedo pero qué mujer muy guapa la verdad increíble increíble sí yo sé que ella hizo un concepto el 24 de octubre porque alguien en el comentario me lo ha dicho pero yo tuve clases en la monica te amo pero tuve clases no lo siento vecina pero es para ti impresionante la verdad 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 somos esos ídolos que inventamos todos ellos son como tú y yo héroes adorados también y bueno, estoy como hipnotizado por esta voz por esta performanta también voy a bajar un poquito pero ¿dónde se pasa este concierto? ¿dónde se pasa este concierto? como tú soy la desesperada la sombra de la porfa la que tuvo y lo perdió todo la que no sabiendo de nada que gran mujer que puede adaptarse a cualquier situación es algo impresionante increíble estupendo no 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 no